¿Vienen por aquí seguido? ¡NAC! Dos mil años más tarde Es increíble No tiene comparación Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que con o sin dinero Es todo un caballero ¡Ya! Aquí andamos improvisando Tres, dos, va No más por estar chiquita No significa que no puedo usar una espada Eso es lo que ella dijo ¡Tres, va! ¡Entras! ¡No mames! ¡Cas de bien lejos! ¡Qué no veo! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Tú, Luis, haces el movimiento de que vas a tocar la pistola? Ajá. Se mamó, se mamó el niño, friki. ¡Oh, we got it! ¡Woo!